Hasta el momento son 11 los candidatos que están buscando la presidencia municipal de Tuxtepec, debido a que el partido de encuentro social PES no cuenta con un abanderado como lo tiene en otros municipios. Recordemos que hace unos días el delegado distrital de este partido, Ángel Desgarenes, señaló que era incierta su participación en las campañas, y así como no cuentan con un candidato a la gubernatura, tampoco con un candidato a la diputación por este distrito y mucho menos a la presidencia municipal. Sin embargo, el PES sí tiene candidatos a la presidencia en los municipios de Huotla de Jiménez, Santo Domingo Sanatepec, Huilapan de Guerrero, Sachila, Ixtaltepec, Ixtepec y Ejutla. Sobre su situación, el delegado distrital se ha negado a tocar el tema con los diversos medios de comunicación, debido a que aún están definiendo su participación en este municipio, en donde pretendían ir en candidatura común con el PRI. De poner próximamente un candidato a la presidencia municipal estaría en desventaja, debido a que hace un par de días iniciaron las campañas. Sin embargo, ya serían dos de los ciudadanos que estuvieran buscando el voto de los tuxtepecanos, de los cuales hasta el momento son tres mujeres y ocho hombres. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.